Explique de acuerdo a su experiencia la importancia de un contrato de outsourcing. Pues un contrato es vital para cualquier negociación que se haga, sea outsourcing, sea proveedor, sea absolutamente todo. En un contrato vas a englobar todo lo que tenga que ver con el proyecto o con el servicio que se está otorgando, desde los objetivos que se quieren lograr, los elementos que se van a utilizar, los recursos, el tiempo y obviamente también el resultado que se espera, en cuanto tiempo, de que forma, pagos, fechas, absolutamente todo. Entonces es de vital importancia para todo y finalmente también te ahorra muchos problemas en el paso de la negociación. Obviamente pues un contrato se vuelve totalmente rígido si seguimos al pie de la letra. Todas las cláusulas que se impongan y demás, pero bueno, ese es también el objetivo de hacer una muy buena negociación en la que las dos partes estén de acuerdo y que las dos partes pues tengan tanto beneficios como penalizaciones o multas o lo que se tenga que incluir en el contrato. Pero pues es vital, no hay mejor forma de hacer negocios que no estén respaldadas mejor en un contrato por el bien de ambas partes. Gracias. Gracias. Gracias.